Hola, gracias por acompañarnos hoy. Soy Jana Inagular, comunicadora en el BIT y es un gusto darles la bienvenida a este espacio. El programa eDelivery es un proyecto que busca transformar y hacer más eficientes los colmados locales, reduciendo la contaminación acústica y medioambiental. Es una iniciativa liderada por el BIT Lab y por la Fundación Nature Power. Además de los beneficios medioambientales, eDelivery incluye a la NPF Green Certification, un sello verde para los colmados que promuevan las mejores prácticas de tecnologías limpias en sus operaciones. En 2023, el programa creció un 400% respecto a su meta original en su primer año. Y para contarnos más sobre este proyecto, tenemos hoy con nosotros Laura Rojas, directora de Nature Power Foundation, que es el ejecutor del programa eDelivery, y a Randy Junior Gómez, que es colmadero y beneficiario del programa. Laura, Randy, mucho gusto, muchas gracias por su tiempo y por estar con nosotros hoy. Laura, quisiera empezar preguntándote, cuéntanos a grandes rasgos de qué trata el programa eDelivery. Muchísimas gracias, Yanaina. Es un placer para nosotros acompañarte aquí hoy y poder contar sobre este gran proyecto, un proyecto único en su tipo de movilidad eléctrica en la República Dominicana. Este proyecto surge a partir de una gran problemática que tenemos en el país, y es una alta contaminación, tanto por emisiones de CO2 como por contaminación acústica, conociendo que tenemos más de un millón de motocicletas que circulan diariamente en el Gran Santo Domingo. Partiendo de esta gran problemática, hemos decidido implementar este proyecto piloto que busca reducir estos indicadores de contaminación tan altos, y hemos iniciado con un sector muy especial de la República Dominicana, que son estos pequeños comercios o colmados. Son pequeñas tiendas ubicadas en cada una de las esquinas de nuestra ciudad, y cada una de ellas cuenta con un servicio de delivery que va desde dos hasta diez motocicletas que diariamente ofrecen el servicio de llevar puerta a puerta los productos que las personas deciden comprar, pero en este mismo sentido son altamente contaminantes para todos los sectores. Partiendo de esta realidad, implementamos este proyecto piloto que en una primera etapa perseguía sustituir estas motocicletas, 265 motocicletas en esta primera etapa, de motores de combustión, que son altamente contaminantes, a motores eléctricos, y consigo un componente de educación y mejoramiento de la vida de los que ofrecen el servicio, que son los deliveries. Randy, cuente para nosotros, ¿qué le motivó a participar del programa eDelivery? Mi motivación para participar en el programa eDelivery fue para ayudar en la contaminación ambiental. ¿Tenías muchos, digamos, vías alrededor de tu comercio, muchos temas de contaminación ambiental? ¿Y esto te preocupaba? Sí, claro. Porque siempre, cada vez que andaban los motores en la calle, eso de combustión, siempre iban produciendo dióxido de calburo y mucha contaminación y eso no es bueno. Claro. Y una pregunta, ¿cómo, desde que has empezado a participar del programa, cómo está impactando el programa en tu negocio? Por ejemplo, ¿puedes contarnos un poco qué dicen tus clientes, por ejemplo? Actualmente se han implementado muy bien. Lo hemos recibido con mucha caricia porque hemos tenido mucho ahorro en cuanto al motor eléctrico porque se necesita menos mantenimiento, tiene un gran ahorro hacia el colmado. Cuéntame, ¿cómo era tu negocio antes de participar del programa? Antes de participar en el programa eDelivery, teníamos muchas quejas sobre los clientes, que siempre se quejaban con el ruido del motor y que también le dejaban residuos de aceite en las aceras, en la calle, dentro del establecimiento. Y quisimos implementar el cambio a eDelivery porque los muchachos se sienten más seguros en el motor, tienen más facilidad, andan más cómodos los motores. La razón es que los motores son un poco más cómodos y más económicos y también nos ayudan a nosotros en el colmado con el gasto mensual. Teníamos un gasto de casi 20.000 pesos mensual, de 20.000 a 25.000 pesos. Y al adquirir estos motores, los gastos del colmado han reducido drásticamente. Y entonces, por ejemplo, queremos contribuir a que este proyecto siga más adelante y se siga propagando. Interesante. Y tú mencionaste que tus empleados también aparentemente les gustan mucho más estos nuevos vehículos. ¿Qué les dicen? ¿Qué ellos dicen para ti? Sí, ellos me dicen que les gustan más andar en estos motores porque andan un poco más cómodos, no andan incómodos los motores, tienen la facilidad de que pueden cargar muchos productos, muchas mercancías sin tener que ir varias veces al colmado. Se sienten más cómodos porque a la hora de entregar los pedidos, tienen más facilidad que pueden dejar los motores cargados sin ningún inconveniente, mientras que los otros motores siempre tenían problemas a la hora de llegar al establecimiento por el motivo de que los motores eran muy ruidosos y les molestaban a los vecinos. Y ahora no tenemos ningún tipo de quejas sobre eso. Fantástico. Parece ser una importante transformación en el negocio, ¿no? Sí. Laura, ¿y cómo valoras lo conseguido hasta ahora con el programa? ¿Cuántos comercios, a cuántas tiendas han llegado hasta el momento? Mira, lo que hemos conseguido a través de la implementación de Delivery ha sido algo maravilloso en este primer año de ejecución. Teníamos una meta de 265 motocicletas y ya hemos podido implementar esta meta, llegar a más de 35 establecimientos que ya forman parte del programa de e-delivery y en este primer año un compromiso a través de nuestro socio del sector privado, que es la Cervecería Nacional Dominicana, de poder escalarlo a 2.000 motocicletas en un primer año. Esto representa indicadores muy positivos en términos medioambientales, ya que en este primer piloto hemos logrado reducir las emisiones o evitar las emisiones de 276 toneladas de CO2 y con esta escalabilidad del proyecto podremos evitar anualmente más de 4.000 toneladas de CO2. Así que el impacto ha sido muy positivo, ha sido muy bien acogido por todos los sectores. Esto influye directamente en la vida de todas las personas que ya dejan de percibir esos ruidos en su entorno. Así para el colmadero, todos los ahorros que tiene mensualmente, es muy significativo, pudiendo hablar de unos 200 dólares por cada motor que logran sustituir mensualmente. Y en términos medioambientales, comentarte de que lo que hemos logrado equivale a más de 276 campos de golf sembrados de árboles. Lo que hemos evitado de emitir de CO2 tiene una equivalencia de más de 276 campos de golf sembrados de árboles. Así que ha sido un impacto significativo y entendiendo que tenemos más de 80.000 establecimientos tipos colmados en la República Dominicana, sabemos que será un proyecto de alto impacto y de gran escalabilidad. Esto es impresionante, Laura. Randy, ¿qué dirías tú a otros comerciantes que todavía no han estado parte del programa, que todavía no han tenido esta conciencia ambiental, que tú ya la tienes? ¿Qué dirías para ellos? ¿Por dónde empezar? Bueno, primeramente, se los recomiendo que hagan el cambio, porque el cambio y el beneficio que van a recibir es bastante bueno. Se los recomiendo, es lo mejor. Fantástico. Randy, y Laura, ¿crees que el programa podría escalarse con éxito en otras ciudades de América Latina y el Caribe, quizá? Claro que sí. Creo que como países compartimos muchas características y realidades similares, sobre todo post-pandemia, donde cada vez más los usuarios quieren solicitar servicios, deliveries a sus hogares. Así que definitivamente este tipo de iniciativa se puede escalar a todos los sectores y puede llegar a todos los países de América Latina, reduciendo significativamente lo que son los factores contaminantes. Laura, Randy, muchas gracias. Gracias por ser parte del programa. Gracias por estar haciendo con que este programa llegue a más comados, más comercios, más tiendas en la región, en el país. Y para ustedes que nos siguen, bueno, si quieren saber más sobre este tema, acompáñanos en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.